¡Largaron el Clásico con greve! Están en la lucha los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente el número uno. Sembra Roma, viene ganando el terreno decididamente en busca de la vanguardia el número 3B. Todo Tango Kid que va resueltamente en busca de los puestos vanguardia. Abierto lo hace el 3A, Harlen Key. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros por dentro. Lo viene haciendo rápidamente en busca de la vanguardia el número 3B. Todo Tango Kid gana terreno el 3A. Harlen Key por dentro queda el número uno. Sembra Roma, viene ganando terreno por el lado de la pista del 2A Nocturna. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 200 metros. Lo viene haciendo la vanguardia por el lado de la pista el número 3B. Todo Tango Kid que viene enseñando el camino seguido por el 3A. Harlen Key descuentan los competidores los últimos 100 metros de carrera. Corre fácil el avanguardia el 3B. Todo Tango Kid descuentan los últimos 50 metros de carrera. Se impone el 3B. Todo Tango Kid seguido por el 3A. Harlen Key por el lado de Turapito. No sé, el número uno. Sembra Roma y cruzaron el disco.